que tomaron su nombre del pedernal, aquellas piedras comunes de cuarzo amarillo de nuestro principal río que los antiguos pobladores utilizaban para construir herramientas defensivas. Este es el pueblo que le da la bienvenida. Bienvenido a este pueblo, compañero Tempo. Estas tierras que fueron refugio ayer del indoblegable cacique Enriquillo son hoy una fuerte protección de su candidatura presidencial por nuestro partido de la delegación dominicana. La aspiración es justa y equitativa. Usted lleva más de 40 años en los comités centrales y políticos de nuestro partido. Usted acompañó a nuestro líder, profesor Juan Bosch, en la fundación del partido. Y usted mantiene vivas sus enseñanzas. Una de ellas, la alternancia democrática. Esa renovación se da hasta en la industria automotriz, que aunque produce en serie, no repite, porque cada año lanza al mercado un modelo nuevo, siempre más eficiente que el anterior. Como ingeniero y economista, usted se ha dedicado su vida profesional a la planificación, imprescindible para desarrollar cualquier país. ¿Qué relación tiene esto con el pueblo de Pedernales? Bueno, que nosotros, Pedernales, también estamos en su agenda política y profesional. Que desde sus posiciones públicas, usted ha logrado que el país tenga hoy una estrategia nacional de desarrollo con mira a 2030. Allí hallaremos, bajo su presidencia, las respuestas a la insuficiencia de caminos vecinales que se ve afectada en nuestra producción agrícola. Así, detendremos la migración actual de la zona rural a la urbana, un fenómeno que llena de desempleo en nuestros distritos municipales, sobre todo. Este pueblo, que es en parte bañado por el mal Caribe, encontrará en su agenda, compañero Temo, la tecnificación pesquera necesaria para que los pedernales practiquemos otra vez una cultura pesquera. Compañero Temo, sabemos que usted también sabrá qué hacer para superar la deficiencia de nuestro hospital Helio Fiaim, que carece, entre otros servicios, de cardiología y otro pedido. Para ser atendida nuestra población, tiene que trasladarse a 119 kilómetros de aquí, a la ciudad de Barahona, utilizamos apenas el 20% de toda nuestra capacidad hospitalaria. Sabemos que esa solución requiere más reflexión, por tener implicaciones internacionales. Bahía de las aguas, el hoyo de Pelempito, el área de Cabo Rojo, la minería y otros recursos de pedernales que requieren de un uso racional, ambientalmente sostenible. Compañero Temo, hoy aprovechamos para pedirle que cuando asuma el poder en 2016, nuestra provincia participe en toda medida que vaya a ser tomada sobre estos asuntos. Compañero Temo, confiamos en usted. Compañero Temo, cuenta con nosotros. Muchas gracias. Fueron las palabras motivadoras de este joven talentoso del municipio de Pedernales, Omar Méndez.